¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por acompañarnos nuevamente junto a ustedes. El último jueves de cada mes Hacemos Comunidad Cobre. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos. Este es el tercer capítulo de esta segunda temporada de Comunidad Cobre, este programa de Anglo American, que en el capítulo anterior, y quiero aprovechar de saludar a todos los amigos de Fundición Chagres que nos recibieron con un fuerte abrazo. Queremos de verdad valorar el cariño con el cual nos permitieron hacer el programa en ese lindo lugar. Y además a toda la gente de Catemu que nos recibió con tanta alegría y nos permite tener esta conversación sobre el mundo minero. Y ojo que, como ustedes sabrán, Comunidad Cobre en esta temporada tiene dos facetas. Una que se hace en estudio, que lo hacemos acá en el Estudio Kennedy, donde estamos el día de hoy, y el mes siguiente lo hacemos en terreno. Así que ya estamos trabajando para hacer el capítulo del mes de junio en terreno. Por lo pronto nos convocan a estar aquí en vivo en directo, como les decía en Estudio Kennedy, saludando también a quienes se unen a través de las plataformas de Anglo American CL. También saludando a quienes se unen a través de Bio Bio Chile y también de TXS Plus, la primera y única radio de ciencia, innovación y tecnología del continente. A las 18 horas tenemos la cita. Y usted también tiene un rol fundamental que jugar. ¿Por qué? Porque tenemos el muro de la gente. ¿Y qué es el muro de la gente? Es un espacio donde usted tiene la palabra. Puede mandar sus preguntas, sus inquietudes. Y en la parte final del programa las vamos a estar respondiendo junto a ejecutivos de Anglo América. Hoy vamos a hablar de un tema fabuloso, como veíamos en la presentación. La generación de capital humano para hacerse cargo de la industria minera hoy y al futuro. El futuro no se forja solo, se está trabajando día a día. Hoy, cientos de jóvenes están en universidades, en institutos, en capacitación continua, algunos incluso a través de educación a distancia formándose para ser los próximos profesionales de la industria minera. Y ese mundo de la minería que hoy también está en un compás de espera y lo vamos a conversar junto a Joaquín Villarino por lo que está ocurriendo en la conversación constituyente, es parte de las inquietudes que nos mueven el día de hoy. Cientos de estudiantes que por estos días se preparan para ser los profesionales que van a liderar la minería en unos próximos años. Y como queremos hablar de eso, como queremos hablar de empleo, queremos hablar del futuro de la minería, de la educación, nos dijimos todos en el comité creativo y por qué nos vamos a las aulas, por qué nos vamos a las universidades a ver cómo se está viviendo justamente eso. ¿Quién más que Gabriela Stagham? Nuestra notera de comunidad de cobre es la más indicada para volver a las salas, volver al colegio prácticamente y fue a conocer a los próximos profesionales de la minería. Desde Rancagua nos trasladamos a la comuna de Las Conde. Estamos en un laboratorio especial en Realitex para conocer realidad virtual. Estoy junto a Daniela Sangüesa para que nos cuente también, estudiante de cuarto año de la Universidad del Desarrollo, para que nos cuente cuál es importante es el día de hoy poder contar con este tipo de tecnología. La realidad virtual ha permitido a los alumnos entender de manera mucho más fácil los conceptos de la minería. Somos capaces de ver el modelo en 3D y de mencionar de mejor manera cuáles son las diferencias estructurales, cuáles son las diferencias de los tamaños de estos niveles y cuál es la implicancia de cada uno para el proceso de la minería. Nos permite plasmar un poco lo que hemos estado estudiando y podemos entender y poder evidenciar un poco, acercarnos un poco más a lo que es el terreno a través de la realidad virtual. Acelera el proceso de intercambio y de experimentación con la realidad por parte de los estudiantes. Saber tecnología, saber programar, saber ocupar aplicaciones con realidad virtual o realidad ambientada es un desde. Queremos llegar a resolver problemas y a proponer nuevas ideas a través de la innovación y la tecnología para mejorar todos los procesos que ya existen y aportar nuestro granito a la minería. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.